Dane, escúpelo negro, preséntate. Dane Zane desde Mexicali, Baja California. Muchas gracias, carnal, de mucho respeto para todos, para todos, mucho respeto. Mi lado derecho, ya conocido por la gente, tengo doble Z, ruido para el Z. Ella es doble Z, Get Us Music, ya llegaron las barras. Sí. ¿Quién inicia? Inicia doble Z. Silencio, gente. Se viene. ¿Hay ruido o qué? Yeah. ¿Hay ruido o qué? Yeah. César Hernández, a.k.a. Dane Zane. Hoy tu única debilidad es enfrentarte contra este MC, tú única. Soy el sacerdote aquí. Técnica, wordplay. Es sacerdote de mí, a Mexicali no tiras en una pieza, sacerdote. Voy a partir, a partir de aquí. Se elevó mi, aquí. Mi bomba no se cebozo. Soy un ira aquí. Mira mi ira aquí. Irá sobre ti. Presumes de colmillos. Para mí eres el chilaquil. Yo, yo me esfuerzo escribiendo como alguien con Parkinson. Tú sigue hablando de tu carrera. Hoy te pongo el Parkinson y te vacío el parque al son de la música que de tus vecinos irrita. Es un escándalo. Me va respetando en tu cara. O sea que mi voz es sonora y dinamita. Pero, pero estoy contento porque viniste. Ayer me puse la pedota de mi vida. Lo juro. O sea que ya valiste verga. Tú no puedes con el crudo. Ja, ja, ja. ¿Qué pedo con esa batalla, men? Balbuceaste. Bien, no te preparaste. Espero que para esta mejores. Estaba más trabado que Sammy. Después de 10 años de gimnasio. Jalando perico. Utilizando Internet Explorer. Ja, ja. Y yo si traigo la 9. Soy un fenómeno. Delantero. De memoria me cesa aria. A este rapero naturalmente lo parto. O sea que no cesaria. Necesariamente. Aplaco tu neciamente. ¿En serio creíste que cesaría? Traigo performance, delivery y mejores técnicas que las que cesararía. Y aún así. Y aún así. Se dejó venir a los putazos. Una patada en la cara. Te caes de rodillas. Todo el mundo sabrá que eres karateka promedio. Cuando te encuentran alrededor de la cinta amarilla. Karateka. Karate Kid. Me siento como el señor Miyagi contra este MC. Y porque si me preguntan que le falta para poderme competir. Digo. ¿Será pulir? Yeah, yeah. No, no. Más bien me siento como película de Freddy Krueger aquí. Porque si me pongo a boxear. El 1 o 2 ya viene por ti. Yeah, yeah. Pero te estoy haciendo el paro. Al sacarte esos aires de grandeza compañero. No hay forma de reanimarte. Si con mi R se perdieron. Y se pierden. Aunque vistan de pantalón y no de bermuda. Le pongo láser en la frente. Parece la marca de Buda. Sin misterio. Hoy te borro de la historia. Siendo víctima de misterio. Yo no permito que nadie de mí se ríe. Tener misericordia para mí sería. Un balazo a tu frente para sacarte de su miseria. Sumisa. Tu presencia. Tímida. Golpes en el pecho como si estuvieran en sumisa. Cuando la nueve en tímida. ¿Querías enfrentarme hijo de puta? Te dejaré tan jodido que se interesaría por ti la madre Teresa de Calcuta. Round 1. Yeah. Primer round de Insane. Cuando quieras. ¿Te llamas doble Zeta? Da más puta vergüenza que si te quitara la camiseta. Ya me jodí al Kraken. Por eso me vine por la costa. Así me ahorro la caseta. No hay honor entre piratas. Pero vine con un regalo. Te traje una palma para poner en tu maceta. Como venía contra un pumba. Vine con el control del timón. Me dijeron que tu Rats vale en oro. Y te pagué con un doblón. Apostamos. Doble o nada. Que al doble Zeta se la voy a meter doblada. Decora. Toda la gente lo ve. No llega Zeta. Empezó con el ABC. Y se atoró con esas tetas. Por aquello de la doble D. O algo así se ve lo que usa. Como el mexicano que se perdió en el mundial. Todos te están buscando. Y te encuentran solo por una rusa puñeta. Hablo de ti culero. Vine a este lugar playero. Soy el delfín de tu destino. Todos se sientan en un cuarto atrás. Para ver como te dan marino. Y luego dijiste que yo soy el chilaquil. No mames wey. Yo estoy haciendo chilaquil. ¿Qué puedes decir? ¿Estás elevando tu ki? ¿Qué vergüenza wey? No me vengas a hablar de Dragon Ball Zeta a mí. Ya te dije de Dragon Ball FighterZ. Es lo mismo que hacen siempre. Puras barras de freestylers. Eres tan pero tan marica. Que te empedas con Buns. Tengo más encerrado este Porky. Que el logo de Looney Tunes. Cabeza en el piso como avestruz. El acapella. Que el logo de Looney Tunes. Cabeza en el piso como avestruz. El acapella inspiró a estos gordos. Y ya todos creen que son Big Buns. Y yo si vine a castigarte. No sabes de lo que soy capaz. Me recuerdas al Dalai Lama. Porque vas a morir en la paz. Soy el tirador de Mahatma Gandhi. Te mato predicando la paz. Fuck. Dije que te mato predicando la paz. 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 Quiso hacer vida con una ruca. Pero hallársela no pudo. Quiso regresar con sus jefes. Lo corrieron. No pudo. Mira puerco. Si pareces jabalí. No es por colmilludo. Es que ya estás peludo. Él pide no vivir a gritos. Yo nomás vengo y lo ayudo. Es que yo tampoco podría vivir como él. De no poder agacharme. Cruzar las agujetas y hacer menudo. Que culero. Eres el primer puerco en la historia. Del que se va a hacer menudo. A huevo. Porque menudo pendejo que me ponen. La misma de siempre. Oponentes que no se oponen. Como que vienen a batallar para recibir unos aplausos. O copiando rimas del YouTube. Como la de abrir el pecho como Vaporub. Que feo caso. Mamaste directo del Juan Crudo. Y a ti te estoy cosiendo a vergazos. Hoy dejé la big. Como tú dejaste el speed stick. Pinchije de hondo. Y hoy tienes mi lápiz hasta el cuello. John Wick. Pero yo Wick. Voy a ser tan bella tu muerte carnal. Una maravilla. Le van a decir Taj Mahal. Y después vamos a jugar a que no copiaste de leptos el tema de junglar. Se nota que lo quiere el de padre. Ese esquema de animales. Como que ya lo sacaste tarde. Y para seguir por esa misma línea. Se le cansa el caballo. No brinca. Quiere correr. Pero ya es tarde. Todos admiren a mi mascota. Pues vine con pura sangre. Ya, ya, hay ruido. No hay ruido en barras del sur. Por eso este güey que no me pide una foto. Copia. Tengo bien conectado este pinche escáner. No tiene ni luz propia. Qué suerte. Crecí con series de los noventa. Inspirado con los putazos de Dragon Ball Z. Luego llegó esta generación de putos. Sin sangre. Mister Popo Azul. Las cosas como era no se respetan. Hasta que quisieron copiar. Quitar la voz de Mario Castañeda. A la verga. Todo mundo lo sabe. No queremos otra doble Z. Porque eso quiere ser. Un doble Z. No mames güey. Aquí vives. Desde antes ya existe un escritor Z. A huevo, a huevo. Y MCs como tú me los traen. Se van en desfile. No hablo de escabeche. Si te digo que te estás curtiendo con el chile. Y luego me pregunté que para traerme a La Paz. Cómo le harían. Yo pensé que con este putote. Me iban a mandar viáticos para Santa Rosalía. De tu Facebook directito era. Watch el puto güey. Porque güey. Watcha. Pinchis insultos ni me inmutan güey. Que me voy a esperar de un transvesti. Que se viste de rapero. Y la otra noche de la maestra Canuta. Oh. ¿Saben qué es lo que más me divierte? ¿Qué? Miren el pinche cuerpo. No sabe ni lo que es correr con suerte. Qué pelada. Este lo va a reno. Pues meto taladro y va a reno. Va a renovar su culo. Con este ridículo ni él se respeta. Va a renombrarse. Porque está hecha mierda su persona. Mexicali. Ahora sí se parece al verdadero doble Z. Tiempo pinche copión. Y. Round two. Round two. Doble Z. GM. Yo. Yo. Voy con un par de amigos. Dejando todo en cada evento. Saco el cuchillo. Te dejo el vaso abierto. Si este vato escuchara. Estaría cubierto. Pero. Pero. No puedo entender. Porque siempre las mismas ideas. Una y otra vez. Este pendejo no cambia el cassette. Y todavía crece reta. Referencias. Los noventas. A tu cassette lo regreso a los inicios. Cuando con el lápiz te de vueltas. Y acusa. Que mis líneas te acosan. Me vale madre. Yo tengo pelos en todos lados. Menos en la lengua. Tío. Cosa. No doy crédito a lo que haces. El interés en ti. Es demasiado excesivo. Y mi armamento no se fía. Aparte es patrocinado por Badabun. Puro cuerno. Efectivo. Y además. Viene a hablar de mi físico. Pero además. A la verga. Tu cara está bien culera. Llegué y pensé. Barras del sur. Batallas callejeras. Cuando miré a este güey. Pensé que había llegado al museo de cera. Pinche feo. Pinche feo. Parece que siempre estás haciendo espasmos. Este vato. Tiene la cara más chueca que. Stephen Hawking. Teniendo un orgasmo. Muchachos. Muchachos. Si no quieren quedar así. Por favor no. Coman Lucas. Yo le pego tan fuerte. Que envidia al conejo. Es el pato Lucas. Este turista no se escapa de mi arco. Parece que está en un tour por San. San. Lucas. Disipulo más mis líneas. Las terminarás evangelizando. Como según San. Lucas. Dos quinientos por tus rimas. Yo me enfrasco. A dejarte el veinte por ciento de propina. Al estilo de Frank. Lucas. Yeah. Porque en esta mierda. Eres alguien. O no eres nadie. Y tú no tienes la fórmula. Tu idea. La fórmula. Convierto en mi alumna. De mis barras hago celdas. Donde raperos hacen fila. Y yo les rompo las columnas. Ruido banda. Ruido banda. ¿Qué? Y tú y tu grupo de cuatro calles. Es mejor que se callen. O los dejo en cuatro. Malditos novatos. Mal van. Si tú estás representando. Vienen aquí. Hablando mierda. De que. Son muy callejeros. De que. Tienen un oscuro pasado. Si supieras que tanta paz. Existe en la paz. Sabrías que esta mierda. Es un museo en llamas. Está bien caliente. El cuadro. Yeah. Y tú todo pendejo. Quieres tocarlo. Pero. No va por ahí. Te bajó de la nube. Lo tocas. Suena. Como las pintas del cube. Las llamas. Como las pintas del cube. Las llamas me definen. Me siento Freddy Krueger. Clásico. Mi verso es del museo de Louvre. Y a mí. Me dicen el mal director. Hago demasiados cortes. Cuando entro en acción. Mi rap no se pira. Mide el ángulo. Y mata al gato. Que se cree Dios. Por si no. Lo habías notado. Checa como este. Mante. Cala. Perderes tu destino. Hoy pongo este cerdo en la bolsa. Cuino. Cuino. Pero tú siga en tu burbuja. Yo me concentro en jugar sucio. En apagarte el foco. Llega Dane Zane. Y le disparo por la espalda. Jugando tan sucio. Que ironía. Que no escuches ni el eco loco. Round dos. Y arriba la mugre. A la verga. ¡Gío! Esto es Barras del Sur. Round number two. Parte de Dane Zane. No por estar todo el día echado. Te sientas un underground. Pa' que esto. Es una verdadera fiesta. Descargo. Jump around. A huevo ¿no? Pero pa' que esto es una verdadera fiesta. Descargo en tu jump around. Pa' pa'. Rebotan las balas. Pa' Sistema surround. Pa' Efectos especiales. Le tiro y choca. Rebotan. Pa' pa' pa'. Tres puntos en su puro culo. Así vive su vida. Loca. Estás recibiendo más putazos que un juego de River y Boca. No haces ejercicio pero abres mucho la boca. Y yo soy el mejor cerrador. Harvey Specter. Al final saldré con una ruca en mis brazos como siempre. Y leso entre estos puercos igual que Hannibal Lecter. No soy un asesino a sueldo. Pero me siguen como a Manson así de sencillo. Estoy haciendo varios seguidores. Porque solo se está jalando el gatillo. ¿Ven? Solo se está jalando el gatillo. Esto fue un suicidio. Lo saben y lo sé. Y no ocupaste trece razones por qué. Y aunque hay TV's no asesino en series. Aunque soy un fuera de serie. Porque en la Netflix viniste a ciegas a matarte aquí solito a la intemperie. Como que te lo dijo un pajarito. Todo para caer en la caja. Siempre has estado debajo de mi bota. Nomás mira el mapa de la baja. Yo. Pinche adulto rata. Tú tienes una forma abstracta. Te enseño como está el cuadro. Me llaman Picasso. Le pinto un paisaje de lejos. Así es como le hago caso. Él nos pinta su ruca de princesa azteca. Por Dios. Si le meto el pincel la dejo más contenta que Bob Ross. Hasta le hago caligrafía. Hasta le hago caligrafía al hija de su puta madre. Era pedrear en Dubái. Me tiene hasta la verga. Que ni con Dalai. La única hierba que este puto ha probado. Es la del T-Shay. Y es que como estamos en tu ciudad. Le hacen fiesta a fiesta. Tu pluma, pluma. Tú que sabes de ilegales. Si a ti no más te rellenan. La morena no pide más. Tú pides más la morena. ¿Te crees Juan Diego? Que dentro traes la morena. Y abájale el azúcar. Morena. Me recuerdas al AMLO por tu pinche orgullo partido. Morena. Bien abierta la boca. Costumbres de sur en el frío. Como vaca al lado. Se lo traga. Pero se hace el macho en la escena. Es que vaca al lado. Esta vaca lo ordeñó una vez. Una perra que no se preña. Por eso eres X-Men. Por ahí me dijeron que con esa araña. Te sentías él. ¿Lo ves no? Y luego le dijiste. Mija. ¿Por dónde te la meto? Te dijo. ¿Lo ves? No. Eso fue solo una vez. Pero fíjate a quién te apañas. Pues parecía señorita. Pero creo que era la Miss España. Más no te quejaste. Ni ocupaste ayuda. Pues eres paseño. Ya conocías muy bien desde antes. Las mejas y luda. Hay un ruido. No hay ruido. En barras del sur. Y luego hablaste de los ojos del asesino. En una rima. Pinche morro. Puñetas. Deberías de verte al espejo. Tienes más separadas las tetas. ¿Con qué cara lo dice él? Si en un viaje de hongos. Le caben como tres pitufos. En esa pinche nariz de gargamel. Si cargo hierro en el brazo. Es porque soy Bjorn. Tu metal en el brazo. Es de super porky. Tu plata se va para el youporn. Tengo una supremacía ante ti. Como Jason Bourne. Y si me apuntas. Te hago para atrás la R. Parece el logo de corn. Te voy a dar clases de rehabilitación oral. Para que te dejes de mamadas. Te voy a enseñar de alpinismo. Para que con esa piedra te dejes caladas. Dije pinche gordo. Que con esa piedra. Te dejes caladas. Si. Si vamos a Mexicali. Ni te conocen. Pero se ríen de ti man. Yo vine hasta acá. Yo vine hasta acá. Nomás a pegarme una pedra. Con el arce y el siman. Que ni vino. Con el arce y el siman. Y para recordar. Como cuando fue una pedra en el cenada. Mientras un DJ. Me cumplía mis sueños. De scratchar. De rapear. Mientras scratchaban con el disco. Por eso vine para acá. Para apuntarte directamente al hocico. Para que le mandes saludos. Directamente a mi homie el Vico. Esos ron tuyos. Tienen más relleno que Magna y Premium. Parecían de ir máscaras. Solo se oía. Me pagan por cómo te estreno wey. Soy el YouTube Premium. Y si aún puedes oír pinche muerto. Es que tengo poderes de Medium. A huevo. Estoy acostumbrado a cruzar al otro lado. Vivo cerca del cerco. Seguimos violándote derechos. Como la noche de Atenco. Tiempo. Yeah. Hay ruido para el round de Dane Zane. Seguimos. Doble Z está en la casa. Pero. Que bueno que llegó este día. Yo quería batallar así a meses. ¿No te despegas de charla hermano? Pues hoy me siento un cirujano. Porque separo así a meses. Tus falacias. Me sé. Estoy confiado. Pues mi verso. No es fugaz. Aunque deja trayectoria. Dame espacio. Llenaré de agujeros este negro. En cada barra. En cada lapso. Aunque Dane se crea súper. No va a aguantarme el paso. Pistola súper. No va. Cada que dispara deja estrellas en colapso. Yeah. Pero dice. Pero dice que disparas plomo. Y ganas oro. ¿En serio hace referencia a Coelho? Pues yo también vine a hacer que me caiga el efectivo usando el tubo. Hasta me siento un cajero. Y acá para. Si mis formas te acaparan. Yo solo busco degradar al grado de no agradar a quien conmigo se compara. Y nada más. Tú por dos palmas. Abre las piernas. A eso le llamo Van Damme. Yeah. Y hablando de abrir piernas. A tu ruca. Ya ni te respeta. Ahora está enfrente de ti. Con tu compadre. No para. Por eso a este vato le digo el Tekashi. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Hacen el 69 en su cara. Shhh. Pero hay que reconocer. Esa mujer tiene muy buena defensa. Así como las mías. Pero hay que reconocer. Esa mujer tiene muy buena defensa. Entre toque y toque yo se la paso entre las piernas. Cañito. Se empieza a doblar mientras sigo jugando de lujo. Encuentra su paz interior. Ese es el verdadero yoga bonito. No. Yeah. Se expande. La mejor barra que he tejido entre la masa. Me río de ti. Me dicen Zeta. Tu humor. Maligno. Tu admiración la dejo en coma. Sin interrogación hoy. Muerte de signo. Tu hemorragia y yakuza. El recorrido de la katana de este samurai. Este es un vuelo de cabeza. Shhh. Me siento delce en Washington en fly. Tus rolas bien culeras. Ni un César contento te daría un like. Estoy diseñando el filo de mis dientes en el underground. Me siento Pennywise. Todos su round. Todos su round. Me recuerdan a la marca Ben Davis. Un monólogo. El láser de la fusca apuntando a tu retina. Disparo y ve los flachazos. Es su visita al oftalmólogo. Cuando a tu cuerpo celeste. Haciendo fuerte el brillo de este sol. Cambia de trayectoria. Y olvida tu meta. Pues me dijeron que vives entre hielo, polvo y rocas. Pero yo te daré espacio cuando este asesinato. Cometa. Hoy vengo. Gracias. Hoy vengo. Bien preparado. Machete en mano. Miren como de goya. Sangre brotando por todos lados. Esta turno devorando a su hijo. Francisco de Goya. Tus barras. Guac. Yo no busco desazonar. Pero me verán como cocinero oriental. Cuando miren como zeta este perro. De soya. Round tres. Es doble zeta. Yeah. Round tres. De parte de Dane Zane. Ya te induje. Y esto parece un. Ok. Ya te induje. Y esto parece un tour. No te voy a sacar de la piedra. Es calino. Es calibur. Después de esa escala. Es calambur. Me siento como que. Cantando en la playa. En el plur. Y tú como que yéndote de hociculo alto. Sin ser parkour. No ocupas máscara de anónimo. Exactamente eso eres tú. Que hasta te mandas a hacer camisetas con tu nombre. A ver si te ubican en el YouTube. Es más. Ya sé como quién eres. Eres como en Gorilas. El cantante de Blur. Pues nadie sabe quién es. Ganarte. Me dijeron que era un albur. Y cuando te vi. Me cagué de la risa. Ahora sí eres un albur. Esto se trata de lo mierda que pueda hacer. No que seas cool. Si pongo el ojo. La tizo al centro. Como jugar pool. Traigo a todos en el mismo viaje. Eso es un carpool. Te quedaron los huevos chiquitos. Igual que a Deadpool. Pinche culo gordo. What the fuck. Con esas chichis. Te ponen energía de vida en el pecho. Como Tony Stark. Tendrías un mejor look. Si te haces adicto al crack. Es que no mames. Eres como el quema y el denter. ¿No puedes hacer un jumping jack? ¿Te crees un Dios supremo? ¿Y de qué sirves wey? Eres como quibito. Hoy me siento bien católico. Hago que la paz esté conmigo. Y con tu espíritu. Juego en la mesa. Este es mi battleship. Te caen mis balas por partes. Por eso vine aquí. Para que te des cartes. Que eso no es personal. Me valen verga tus ángulos camarada. Traigo los grados, minutos y segundos. Ven. Siempre las atasco ordenadas. Una por una de tu barco en un charco de más. Como tú son juguetes de hash bro. Hago sonar pop. Como hash bro. Te dejo esta verga tatuada en la espalda. Como Cristian Castro. Se ve curiosito. Está tirando putazos. Lo sacaron de smash bros. No sé si es Giglio o Pikachu. O quería ser como el astro. No mames wey. Si te quieres hacer viral. Va bro. Las circunstancias que sean fuertes. Te vas a tu casa. Agarras un calzón de tu puta madre. Te vas a hacer viral infectado de herpes. Eso es nomás para que te desconcentres. Luego cambio de opinión. Y te hago entrar en mi campo. Para que te concentres. Porque ya sabíamos que quieres ver gas. Por eso estás así wey. Mira nomás. Siempre de antojo. Se lo lleno. Pero no puede comer de más. A tu ruca. Le saco y volteo sus jeans. White clef. Ya que la broché tanto. La atravieso por el medio. Eso es el Iron Chef. Y mirando a ella. Ella yo sé que siempre quieres lo que no te puedes comer. Por eso siempre te la hace de pedo. Para que tengas algo para oler. Y mientras la tenía chupándome la verga. Ella quería feria y drogas de diseño. Le dije no mames. Pídele a tu jaen el paseño. Y ella me dijo. No mames. Ese wey es un zarrapastroso. Pastroso. Sorrillo. Sopilote. Surrón. Sapetudo. Me va a querer comprar un costeño. Su nombre debería tener todas las setas del mundo. Porque nomás me da sueño. Y entonces saben que hice. Mandé a la verga esa perra pediche. Ya para que quería esa concha. Si estaba bien servido de que se biche. Y luego dijiste que eras un vampiro con brackets. Ponte los cabrón. Para que se te quite el obeso. Porque como te estampé en la calle. Se ve que te diste un banquetazo. No mames pinche payaso. Parece que diste el beso. Y luego querías llegar a los de velorio. Pero no impresionas. Esquemas de corridos. Bien obvios. Una chupada más maquillada que una busona. Ya decía yo que estaba muy cerca en Barco, Sinaloa. Y que esas tetas tenían que ser de silicona. Es que eres la misma imagen física y con traumas mentales de una mamá luchona. Eres más falso en el fondo que una green screen. Y que bueno que esto llega a su fin. Para acabar con otro culo aparte de este en el Holiday Inn. Tiempo. ¡Yeah! Esto fue doble Z versus Dane Zane. Hay un ruido para Barras del Sur. No hay un ruido. Quiero un ruido para Dane Zane. Desde Mexicali. Quiero un ruido. Un fuerte ruido para Dane Zane. Quiero un ruido. Gracias por ver el video.